Si me preguntas a dónde voy Y si tú quieres saber quién soy Piensa que es fácil de adivinar que yo soy yo Si te preocupa a mí por venir Puedes dejar de pensar en mí No lograrás hacerme cambiar, soy como soy Hey, 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 hey Tú me dijiste adiós No sé por qué razón No sé, no sé, no sé Qué culpa tuve yo Jugaste con mi amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero no importa, te perdono Y hoy olvidé lo que pasó Sabes que he sido enamorado Quizá la pienso en nuestro amor Que se mueran los feos Que se mueran los feos Que no quede ninguno, 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 ninguno de feo Pues les quitan las chicas Y tienen mucha vista Nadie sabe que tienen un arte especial Para las conquistas Yo, yo, yo Soy muy feo Y la estética por mucho que avance No me salvará Maldigo mi destino Mi estrella se eclipsó A lo largo de mi vida Mi suerte no nació Me di comprensión Sin poner ambición No fue posible morir Que en este mundo no has logrado vivir Cuando pienso Que tú me juraste Amor verdadero Amor verdadero A solo un mar En tinieblas Me encuentro ya solo Y voy recordando Lo que haces por mí Ya con otros hombres Ya con otros hombres te vas Para aludir tu habilidad Ya no te das cuenta Que he muerto Y ríes por mí Perdóname amigo Si me meto contigo Pero es con mi chica Se acabó Mas luego lloro Perdóname otra vez E interrumpirte Así Así No te das cuenta No te das cuenta No te das cuenta Como blancos No te das cuenta 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 Que las parejas se ven Cuanto deseo Que así vayamos también Mil desengaños Me han venido a contar Haz lo que siento en mí No lo puedo callar Que te quiero Si te quiero Oh, cuando 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 te quiero ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!